Así se entierran nuestros muertos en el cementerio San José de Siloé. Aunque en los últimos años la mayoría de las personas que fallecen acá en Siloé son enterrados en jardines del olor al recuerdo. Más que todo la gente del oriente de la ciudad y del centro de la ciudad son los que son enterrados en el cementerio San José de Siloé. Como lo pueden ustedes apreciar aquí, hay un entierro allí. Y así son los entierros en el cementerio San José de Siloé. Se aproxima una fuerte lluvia y están aprovechando rápidamente para dar el último dios a esta persona que están enterrando aquí en el cementerio San José de Siloé que se funda e inicia con el primer muerto fue la señora Largacha el primero de enero de 1952. Cementerio San José de Siloé, así se entierran pues las personas en este cementerio legendario acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica ubicado en la Comuna 20 entre los barrios Belisario, El Cortijo y Venezuela.